Hola soy Rigo Salgado y en este video voy a mostrarte la segunda propuesta para tu diseño de casa Esta segunda propuesta ya lleva las modificaciones que me indicaste en la segunda planta Y la primera planta no se modificó nada quedó tal cual Pero vamos a ir haciendo el recorrido desde abajo de planta baja Y luego pasamos a la planta alta para explicarte cuáles fueron los cambios Y como ha quedado ya esta segunda propuesta Voy a ir exponiéndote entonces la planta baja primero que nada Como ya lo habíamos visto esta planta baja pues no tuvo modificaciones Aquí entramos tenemos el espacio completo de comedor y sala Aquí tenemos la cocina con su barra, barra con un marco que tenemos aquí Con un arco, aquí tenemos circulación y una área verde en medio aquí Y ya subimos hacia la planta alta, tenemos aquí un baño para esta terraza y para el área de recepción Aquí tenemos la recámara quedó tal cual con su vestidor y su baño en planta baja Aquí está el estacionamiento que accesamos por aquí Si por la segunda la calle secundaria aquí entramos y aquí jardín y todo Entonces vamos a proseguir directamente hacia la planta alta aquí vamos subiendo Si subimos aquí están las ventanas que van a ir escalonadas para que entreluza esta escalera así como me lo pediste Y bueno vamos a subir esto es planta baja Subimos y la propuesta consiste en lo siguiente Esta segunda propuesta Planta alta, llegamos aquí a un vestíbulo Esto es el vestíbulo Mira Va a tener un domo para iluminarlo y ventilarlo también si es necesario Entonces ya estamos aquí en planta alta y indica esta indicación es de que bajamos precisamente hacia la planta baja Y aquí subimos hacia la azotea donde va a estar el cuarto de lavado y planchado Es un circuito vertical esta escalera Entonces como me lo proponías dejar una recámara Otra recámara más Y en medio el baño para que lo compartan estas dos recámaras La recámara 1 quedó exactamente arriba de la primera que está en planta baja Y lo que se modifica bueno es el vestidor porque ya no le dejamos baño Entonces queda un vestidor más grande Queda la misma recámara Esto para montar la estructura de planta alta sobre la estructura de planta baja Entonces aquí tenemos el baño completo Este es el lavabo WC Regadera Aquí entramos y ventilamos por aquí Esto es un vacío hacia el estacionamiento Entonces aquí se forma un vestíbulo Y de aquí entramos a la segunda recámara Con su closet Y tenemos ventilación e iluminación aquí también Esta recámara bueno quedaría ventilada e iluminada en esta parte Y siguiendo aquí con el vestíbulo Siguiendo con el recorrido aquí estamos en el vestíbulo nuevamente Y este estudio queda exactamente arriba de la estructura de la cocina que tenemos en planta baja Entonces tenemos estudio Aquí en medio está la mesa de trabajo con sus sillas Puede ser oficina o estudio Y aquí también debe haber un domo Aquí hay un domo En estos laterales hay librero Y librero Considerando las circulaciones necesarias Obviamente no muy holgadas Pero funcionales todavía Aquí entramos hacia el estudio En un rato más le voy a colocar las medidas correspondientes Para que veamos cómo quedaron de amplitud Entonces aquí Del mismo vestíbulo Entramos hacia un salón Que es sala de TV Y sala de juegos Es un salón aquí de usos múltiples O de convivencia Y realmente es la sala de TV Que tú me proponías Y también le coloque aquí un espacio para juegos Entonces aquí tenemos esta área de terraza Y obviamente nos va a coincidir Con la fachada que tienes Considerada para este tu proyecto Aquí es un vacío Estas líneas punteadas que ves aquí es un vacío Igual que acá es un vacío Entonces construcción está exactamente arriba de la construcción De planta baja Planta alta sobre la estructura de planta baja Coinciden la mayoría de los muros La estructura Y de esta forma quedaría la segunda propuesta Ahora le vamos a colocar sus medidas Correspondientes a estas Bueno le vamos a colocar de una vez a las dos A las dos le vamos a colocar A las dos plantas le vamos a colocar sus medidas Voy a hacer una copia Para que te envíe este plano Y puedas analizarlo con más calma Entonces vamos a colocarle aquí Las medidas correspondientes Aquí bueno pues va a quedar un jardín En planta baja De 270 Por todo este espacio Aquí hasta donde está el acceso Que tiene 4.15 Un jardín de 4.15 Por 2.70 Es este de acá Y ahora Este También aquí tenemos otro jardín más Que obviamente es casi un espejo Del Del anterior Ahí serían 2.70 Y el espacio aquí De 4 metros Bien El acceso lo tenemos de Este es el acceso Peatonal Principal Tenemos 1.40 Y aquí también tenemos Se supone que lo mismo Así es 1.40 Este espacio De acceso De entrada 1.40 Por 1.40 Ahora si vamos a medir aquí El área de comedor Comedor y sala Porque están juntos Aquí tenemos un Un ancho de 4 metros Para el comedor Y obviamente Para la sala Queda el mismo Ancho que está aquí 4 metros Ahora Seccionando ya El largo De cada uno De los espacios útiles Quedaría de esta manera Son 4.15 Aquí para la sala Y al comedor Le queda un espacio útil De 4.15 También Y obviamente Este 1.40 Es como un pasillo Es un andador No está delimitado Pero virtualmente Bueno Queda como pasillo Para que puedas Seguir Hacia las Hacia los diferentes Espacios Como Por ejemplo Aquí La cocina A ver Vamos a medir La cocina De que medida Nos ha quedado Quedó de 3.05 La cocina Por 4 metros Aquí está Cocina De 3 Por 4 metros 3.05 Por 4 metros Ahora la recámara 1 Vamos a volver A tomar su medida Estas medidas Ya las tiene Sin embargo Vamos a A reunir De una vez Esta propuesta Estas medidas De la propuesta Aquí tenemos 3.75 Por 4 metros Como puedes ver Ahí está 4 metros Bien Y el vestidor Decíamos Que quedó De 3.50 Por 2.95 2.95 2.95 Por 3.50 El vestidor Este baño Baño de 1.50 Por 2.95 1.50 Por 2.95 Ahora Este pasillo Sigue conservando El 1.40 Y aquí Esto es como Un peralte Como una jardinera Es un detalle Relevante Que lo podemos Hacer un detalle Muy bonito Aquí en el área De recepción Y ya comenzamos A subir a planta alta Y por aquí Bueno Este pasillo Es el que nos queda Libre para El El baño completo Que tenemos aquí ¿No? Entonces Aquí este baño Vamos a medirlo Este baño Tiene 1.95 Por 1.95 Como puedes ver Está cuadrado Este baño ¿No? Este baño Que va a dar servicio Bueno A la planta baja Y a esta terraza Vamos a medir Esta terraza De planta baja Como nos ha quedado Donde está Tu asador 2.85 De ancho Por 5.55 Como puedes ver Si 5.55 Por 2.85 Queda esta terraza Con su asador Si Aquí está Su fregadero El estacionamiento Bueno Nos queda Nos queda Aquí una entrada Una entrada De 5 metros Y un espacio Utilizable Para dos Autos De El espacio De 5.15 Aquí como puedes ver Aquí lo vamos a Colocar 5.15 De un espacio Para estos dos autos Y el Largo Utilizable Para estos autos Bueno Sería Sería Lo mínimo Aquí Serían 5.70 Pero realmente Podemos Si metes Una camioneta Más Larga Tienes un espacio De 6.60 La metes Hasta acá 6.60 Espacio Suficiente Este Que más Tenemos Que más Tenemos Aquí la escalera Bueno Tiene un desarrollo Aquí De un metro Y arriba Ya se convierte También en un metro Nada más Que aquí Como la recargamos Sobre el muro Queda libre Y nos da 1.30 Un ancho Que nos recibe De 1.30 Para subir Y ya se va Reduciendo Por los muros Se va reduciendo La escalera Aquí Cuanto tenemos Ah bueno Aquí se sigue Conservando Este Este andador De 1.40 Bien Un andador Recreativo Porque aquí Tenemos Área verde Entonces Así ha quedado Nuestro Estas son Las medidas De La planta Baja Aunque no sufrió Ninguna Modificación No le hicimos Ninguna Modificación Pero Quise Integrártela En este video Con las medidas Para que Volviéramos A rectificar 10 metros Por 20 metros Tiene tu terreno En esquina Aquí está Calle 16 De septiembre Como puedes ver Y ahora Bueno Vamos a pasar A La planta Alta Aquí como puedes ver Es lo que te decía Ya con los muros De arriba Se reduce Esta escalera Ya nos da Un metro En esta parte Obviamente En medio Pues va a Subar a andar Y un metro Aquí Si Llegamos con un metro Y seguimos subiendo Con un metro Ahora este vestíbulo De cuánto lo tenemos Nos queda aquí De dos metros Por Dos Punto Cuarenta y cinco Como puedes ver Dos 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 Cuarenta y cinco Y este espacio Es un Pues es ya Un andador Hacia las recámaras Tiene Uno Punto Cinco Uno Punto Cinco Por Dos Diez Bien Esto sería El vestíbulo Ahora Como ha quedado La recámara Uno Quedó de la siguiente Manera Igual que la de abajo Y vamos a Colocarle De toda Manera Su medida ¿No? Para que a la hora De analizarlo Tengas Tengas Las medidas Aquí De los espacios Y Verificar Que estén De acuerdo A lo que necesitas Cuatro Por tres Setenta y cinco Luego aquí Cinco Punto Quince Dos Punto Noventa y cinco Por cinco Punto Quince Aquí está El vestidor Y La otra Recámara Que está Acá Nos queda Con esta Medida Tiene Tiene Tres Noventa Por cuatro Ochenta Aquí está Cuatro Ochenta Cuatro Ochenta Por tres Noventa Esta es la Recámara Número Dos Aquí el Cuatro Ochenta Ya incluye El closet Y ahora Vamos a medir Este baño Vamos a ver A verificar Las medidas De este baño Como quedó Tiene Uno Cuarenta Y cinco Por Dos Setenta Este baño Compartido Dos Setenta Por uno Cuarenta Y cinco Bien Ahora Este El estudio Vamos a ver Cómo quedó El estudio Es De la Siguiente Medida Mira Aquí está Tres Veinte Tres Veinte Por los Cuatro Por los Cuatro Metros Que traemos Cuatro Metros Por tres Veinte Bien Ahora La sala De TV Vamos a ver La sala De TV Sala De TV Tenemos Cuatro Metros Y está Arriba De la De la Primer Sala Cuatro Metros Del comedor Perdón Está arriba Del comedor Cuatro Metros Por Un largo De Seis Ochenta Y cinco Bien Y vamos A segmentarlo Esos Seis Ochenta Y cinco Salen De Esta Medida De Dos Setenta Para Un Área De Juegos Y La Otra Medida Que quiero Colocar Aquí Es De Cuatro Quince Es lo Que ocupa La sala De TV Cuatro Quince Y aquí Una Pequeña Área De Juego Entonces Ya Así Quedó Esta Sala De TV Ahora Vamos A medir La Terraza Cuanto Nos Quedó De Terraza Quedó Como En La Primer Propuesta Realmente Y Aquí Está Dos Setenta Por Lo Largo Que Es Por Cinco Punto Sesenta Y Cinco Bien Ahora Lo Largo De Esta Terraza Que Aquí Ya Se Convierte En Balcón Realmente Y Tiene Siete Cuarenta Bien Siete Cuarenta Y Un Ancho De Balcón De Uno Veinte Bien Que Es Este Este Que Se Une Con Esta Terraza Aquí Para La Fachada No Va A Ser De Mucha Utilidad Porque Va A Quedar Muy Parecida A La Imagen Que Me Mandaste De Fachada Entonces Estas Son Las Medidas Ya De Planta Alta Segunda Propuesta Para Tengo Tengo Una Tercer Propuesta Que Creí Conveniente Que La Revisemos Entonces En El Siguiente Video Te La Voy A Enviar Te La Voy A Mostrar También Pero Esta Es La Principal Si Con Las Modificaciones Que Me Indicaste También Entonces Te Voy A Enviar Estos Planos Para Que Los Analices Si Me Comentes Que Te Parece Entonces Nos Vemos En La Próxima Ocasión Para Enviarte La Tercer Propuesta Y La Podamos Analizar A Detalle Igual Que Esta Segunda Propuesta